Rumores y más rumores y más rumores. Chicos, voy a hacer una lista con todos los jugadores que ha sacado la prensa en los últimos 30-40 días que van a venir al Barcelona, ¿vale? Vais a flipar. Vamos a tener un equipazo de la hostia. Vais a alucinar. Vamos a tener nueves para parar un carro. Y defensas, y laterales, es increíble, ¿vale? ¿Por qué hago este vídeo? Para que veáis lo que nos quieren vender, ¿vale? Porque ya con esto último de Pedrerol con Mbappé, me ha venido a la cabeza, digo, voy a repasar, voy a repasar cuántos jugadores van a venir al Barcelona, ¿no? Según los diferentes diarios y medios deportivos, ¿no? Vamos a empezar, ¿eh? Vamos a empezar, ¿eh? Vamos a tener el Barcelona año que viene. Han sonado de una forma u otra. Algunos estaban más cerca, otros un poco más lejos. Vamos a ello, ¿eh? Vamos a ello. Hendrik, el último, el brasileño. Robert Lewandowski. Gundogan. Jules Koundé. Jules Kessier. Carlos Solé. Gallá. Haaland. Chouameni. Salah. Rafinha. Azpilicueta. Koulibaly. Reguilón. Sí, sí, sonó Reguilón. ¿Queréis más? Hay más. No os preocupéis. Hay más. Han sonado más. Sadio Mané. Ofrecido al Barça. Luis Suárez. Moukoko. De Ligue. Grimaldo. Lukaku. Lukaku. Rashford. Lautaro Martínez. Gabriel Jesús. Rudiger. Antes de fichar por el Madrid. Bale. Sí, sí. Bale gratis al Barça. Hubo una noticia. Morata. Darwin Núñez. En Cucu. Y Mason Mouk. ¿Qué os parece? Vamos. Va a ser increíble, eh. Va a ser absolutamente increíble. Todos estos. Todos estos jugadores han vendido a la prensa que van a venir al Barça. Y hablo del Barça como puedo hablar del Real Madrid, eh. En este caso me he centrado en el Barcelona porque es absolutamente surrealista. No os creáis nada. De todos estos nombres que os he dicho, ¿de acuerdo? Mirad cuántos nueves hay. Darwin Núñez. Morata. Gabriel Jesús. Lautaro Martínez. Lukaku. Luis Suárez. Sadio Mané. Eh. Haaland. Lewandowski. Pero, ¿qué es esto? Han cogido a todos los jugadores y luego lo venderán como una exclusiva. Exclusiva. Fuimos los primeros que dijimos que iba a venir Moukoko. Hombre, claro que va a venir. Alguno vendrá. Alguno vendrá. Pero es que ya a mí lo que más me flipó fue lo de Lukaku, eh. Dijeron. Hostia. Han dicho ya al delantero del Manchester United. Han dicho ya, no sé, el de la selección italiana. ¿Quién falta? ¡Lukaku! ¡Ojo! ¡Lukaku! Véndelo. Portada, portada, portada. Puede venir Lukaku. Puede venir Lukaku al Barcelona. Ya tenemos el periódico. Ya está. Ya tenemos la portada. ¡Buenhorabuena! Ya está. Y así con todos. Así con todos. De toda esta lista que he dicho, Lukaku, Haaland, Koundé, que no lo vendieron el Sevilla el año pasado por 70 millones al Chelsea. Lautaro Martínez. Morata, o sea, ¿cuántos pueden venir al Barcelona? Os lo digo yo, ¿cuántos pueden venir? Puede venir un Aspilicueta, a coste cero. Puede venir un Gallá o Marcos Alonso, uno de los dos, a un coste bajito. Puede venir Lewandowski, porque tiene 33 o 34 años. Y va a ser la apuesta fuerte, una apuesta fuerte de 30, 35 millones. ¿Quién más podría venir? De todos los que he dicho. Poco más. Poco más. Es que la lista es interminable. Es que es para flipar. He empezado a repasar. Digo, ¿de verdad? ¿Lukaku? ¿Gabriel Jesús, que acaba? ¿Riceford en un intercambio? ¡Reguilón! ¡Hasta Reguilón! ¡Hasta un periódico dijo Reguilón! ¡Chicos! Tenemos época de... Vamos a ir a época de verano, ¿vale? Y va a seguir siendo así. Va a seguir siendo así. Ni hay que hacerse ilusiones. Ni hay que vender nada. En vez de hablar de la final de la Champions. Y analizar la final de la Champions. Que es lo que voy a hacer yo en los próximos vídeos. Y hablar de fútbol. Que todavía queda una final de la Champions con el Real Madrid. ¿Vale? Prefieren hablar de Mbappé. De Lewandowski. Y de su padre. Tenía que hacer el vídeo porque me he quedado flipado. Y quería que vierais. Solo en un mes, ¿eh? Estoy hablando de un mes. Un mes y medio, ¿eh? Todos estos jugadores. Claro que van a acertar. Claro que van a dar exclusivas. Hasta yo... Ojo, a ver. Espérate, espérate. ¿Quién puede ser? Borja Iglesias. ¡Exclusiva, chicos! Borja Iglesias interesa al Barça. El Panda. Dicho aquí. Interesa al Panda. El Panda interesa. ¿Lo ficharemos? No lo sé. Pero interesa. ¡Ay! Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!